¡Suscríbete! No tengo ni idea de hacia donde tengo que ir, pero me imagino que hacia abajo por un sincero motivo Esta luchadora de aquí no se ha podido luchar Y tenía pinta de entrenadora, ¿verdad? 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 ¡Ah! Es en estos duros combates donde ganas más poder Vale, pues ahora sí que me ha dejado todo loco No tengo ninguna indicación de ningún tipo No sé si tengo que capturar Pokémon, no sé si tengo que tirar para un lado, no sé si tengo que tirar para otro Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos, vamos a tirar para delante ¡Victor Build! Y vamos a tope, ahora ya cuando me oriente pues ya... Tiramos para otro lado Vamos a sacar a Tiflosion, que nos va a hacer más, más faena, mejor faena Contra el Victor Build Perfecto Vamos con Mareda Las que me están saliendo entrenadoras son despotentes Pero sin ser demasiado... Sin que me sobrepasen de niveles, eso me viene muy bien, ¿vale? Porque así pues estoy entrenando de lujo Y Andraka 28 No, creo que al 30 puede ser que evolucione Estoy siendo muy al azar, ¿eh? Esto es un poco problema, ¿eh? Vamos a cambiar nuestro planta Realmente aquí tenemos un fuego, un agua y un planta Ah, perfecto, fue la protección Te voy a hacer un sounddip, pero anda No, se protege, no pasa nada M es irrelevante totalmente Se me hace pisotón Eso ya me molesta más, ¿vale? Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale Es que como Sandifra puede fallar No quiero que falle Y pues con me agotar me voy a ir curando Y le voy a meter un lechazo guapo Pues hombre, prefiero meterle el lechazo Pasa que No ha sido suficiente Claro, me está haciendo pisotón, pero en cualquier momento me voy a hacer otra cosa Voy a cambiar Además, me la juego que le queda un fuego Me ha llevado corte fuerte Que perro Voy con mordisco Y ahora me voy a sacar un Arkane O un Rápidas O un... ¿Aintels? Venga va Venga va No, un Flareon Ah, pues casi, casi, eh Sabía que él tenía Fierras Water este Se veía que entendía un poco Vale, pues... Flareon fuera Estupendillo Estupendillo Experiencia para este, experiencia para el otro Vale Eh... Veamos Que si, que si A ver por donde tenemos que ir Madre Mi madre Mi madre gastando mi dinero O sea, es como que por aquí... Es que igual se saltó algún entrenador, puede ser Bueno, no lo sé Voy a tirar por aquí arriba hasta que... Estoy haciendo los últimos preparativos para la Liga Pokémon Hasta que me salga algo así tal Si... No sé Si me salen entrenadores que voy por el buen camino Bueno... Veo un Paraset Vamos a ataque y cambiamos a Tiflosion otra vez O sea, igual este también tiene... Fierras Water Me ha empezado con Paraset y el otro empezó con Vitrivil Así que... No, tío, no Estaba pensando... Pero creía que no tenía espora Como Brelum... Como Brelum... Le cuesta bastante tener espora, vale Ah, vale Tengo curas totales Estaba asustando Ahí va Como para dejarle, ¿sabes? Como para dejarle a lanza espada y todo chaval Chu 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 chu... Chu 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 chu... O morirá para el Paraset este De todas maneras tiene el ataque a menos uno O sea, más uno después de la lanza espada pero bueno Golmedak Va a ser exactamente igual Vamos a cambiar de Gold a Toxic Flow Aunque los Gold Ducks son puñeteros, eh Puente en Psicorrayo, tengo que seguirlo, pero Y Chirrido, no me importa nada Que me va Chirrido Bueno, Dios, se me cayó Me caen las cosas por ahí Es que no me mola nada el Chirrido Y voy a pivotar en Yara O de hecho igual me quedo en Yara Vale Pues mordisco ¿A cuánto? Guay Vale, me da el Chirrido Pero de otro mordisco lo derrotamos Cosa que me gusta Ya falta el fuego, que se haga arcanes rápidas Ah, no, me ha sacado otro de agua Bueno, pues Para este sí que voy a sacar a A Gloom Se me había atorado el nombre totalmente Vale Me va a agotar Además, va a ponerte un montón de vida Ahí ya tratamos el me agotar A ver si hay dos Después de que caiga Ya va, ya va Tiene bastante defensa especial Me hace surf Me hace surf Pero bueno, ya me ha hecho bastante Para ser que me es poco eficaz Prefiero dormirlo Para ganar esos turnitos así y tal Mientras está dormido Y nos vamos curando Y nos vamos curando Y es como me ha ido a agotar No, tío No, no, no Vale, me voy Tío, tío, tío Joder, macho Joder Los críticos y la vida Aunque ya remate el ataque rápido En plan No me ataques antes Que yo A ver O sea, lo tapo Especial no puedo aguantar tanto Por físico Eso es Madre mía No es mal que no sea Tempest No Que sería de mí Ay, caramba Vamos a curarnos Cuando he visto he bajado así Tío, ya lo pierdo, chaval Ya, adiós Adiós, brum Pociones normales tengo Sí Oye Yo quiero recordar Que tenía bastantes más pociones Así que habían estado por ahí Usando pociones a saco Que me parece bien Aquí lo único que compra soy yo He perdido contra el entrenador Pero el rojo Era realmente fuerte Pero parecía como si tuviera que ganar A toda costa Pobres Pokémon Vale, ya podré bajar Por el lado de la izquierda Volver a subir Y madre mía Que me parece que está el rival Por aquí cerca Un Rapidash Que lo estaba ya como Como anunciando No, a Bombo y Platillo Que tenía que salir un Rapidash ya Pues cascada para él Más rápido Me hace pisotón ¿Estamos locos o qué? Es muy eficaz Ahora Piedad se debilita Y un Frazzi Hostia, no me mola ¿Ves? He cambiado el golem Pero no me afecta Todo el terremoto Y el Frazzi Hidratado Muy bien Muy bien Y Andrak Los Pokémon no son armas de guerra Está ofendida Eres fuerte, fuerte, fuerte Debemos echar otra ocasión Así que sigue Más tiñeses no Pero estos Sí, el máximo En esa piedra hay algo ¿No? Carrón parece Me imaginaba que iba a poder descansar Así que Vamos a topear La liga Pokémon Nos van a estar Solo por empezar Es que me muestran su valía Oh, las ocho medallas de Yoto Le robo que pase, por favor Espera un momento Y al monte plateado Ahí habitan Pokémon Cuando sean fuertes ¿Y tú qué? Este mío está bloqueado Porque tú lo digas Vale Calle Victoria Madre mía Ya estamos en la calle Victoria Un Golbat Que ya tengo el 32 ¿Sabes? Lo puedo capturar ahora Todo es así ¿Qué será va a hacer? A ver, podría tirar Bueno, realmente Mejor la cascada creo O si no se llevan Cinco puntos Cascada mata No vamos a subir El nivel Sería que no era suficiente Vale Pero desde aquí No debo hacerlo Vale No llevo repelentes Y me da una poción Tiñosa Y asquerosa Es que en estos sitios A veces Es que está tan claro Que tiene que haber algo ¿Para qué van a querer hacer Que te desvíes? Vale Ahora sí que me confundí Otro Golbat No me vale ¿Sabes algo curioso? Pues sí Para quitar precisamente A la Golbat Pues madre mía Chaval Les tenemos que hacer El lado de la liga Y con estos pelos Podría haber ganado Un poco más experiencia Pero bueno Junai Y que raja Junai Una cura total Bueno Junai ha colgado Lo siento Estaba buscando un objeto Un graveler También lo tengo Aunque he de reconocer Que me da un poco de mirito Lo del tema De los gravelers El tema De que puedan explotar Y demás Pero bueno Cascada Es que hay para adelante Porque además En cuarta Es cuarta Dividirá la defensa Del objetivo Por la mitad O sea Es como si tuviera El doble de potencia Autodestrucción Y explosión Y explosión Una barbaridad Danza dragón Vamos a quitarle Fury dragón Para ponerle Danza dragón Eso es Ya es pro-playing Para volver Nada ¿Venga por qué Por arriba Esta cueva Es solo para Yara O qué A ver Podría sacar a otro Pero Realmente Yara lo hace bien Contra todos Así que Cascada Para adelante Se debilitó Lo grave Leer Oh Yandra Que está evolucionando Me gusta Había dicho El 30 ¿No? Tu yandra Has evolucionado A Dragonair Vale A ver si puedo Coger ese objeto Un Ursaring Vale Este no lo tengo Vale Voy a bajar el ataque Que os va a venir Muy bien Y le voy a meter Un mordisco Vamos a ver Que tal va El mordisco De hecho Por poner Me podía dar Hasta otro Critico Que hacks Otro mordisco Tranquilito Despacito Despacito Y he retrocedido Perfecto Perfecto Para la 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 Va a ser una Ultra Un Ursaring Oh Se ha escapado Se ha escapado Se ha escapado Estoy tirando Ultra Va Ols Eh Una Dos Vale Va a tener que cambiar Y dormirlo Cabrilla Tiene este Clorofila Perfecto Para que no se active Punto tóxico Y movidas de esas Cuchillada Cuchillada Me da un poco de miedito Realmente Voy a tirar Paralizador Fíjate Porque con Somnífero Se me puede Llegar Con paralizador Puedo Dormirlo Y cambiar O sea Cambiar esto Y cambiar Y cambiar A golem Que tiene mucha Defensa Me está atacando Todo el rato Con ataque A ese tipo Normal Y lo va a resistir Bien Esto porque Yo que se Igual me viene Un dulzarin Vale Dulce aroma Ahora Bolsa A ver Si tiramos Otra Bol Una Dos Tres Paralizador Y todo Ya Imposible Que se escapara A ponerle Un mote Si Osete Osete Algún día Igual Lo recogemos Vale Espérate Ronda de curación Pociona 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 Otra Más Ya cuando bajan De dos Cifras Me preocupa Un poco Vale Tenga Pociona Si por ahí Me gusta Estar ahí Como Super Preparado Max Revivir Cosa que no necesito Me metiera un repelente Para lo que queda Y entonces ya Vamos por aquí Por aquí Por aquí Pociona Para que vean Bueno para el caso Que ahí no hay nada Y Lo voy a hacer Para que no se pierda Su mujer Es quedarme aquí Y así vas a ver Que tienen que tirar Pues eso En esa dirección Es para arriba Nada más Que espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que sabéis que el siguiente capítulo Va a estar en el canal De Lira Así que os recomiendo Que estéis suscritos A su canal Para que no os perdáis Ninguno De los vídeos De esta serie Y nada más Espero que os haya gustado Mucho Que sea así Que le deis a like Y que nos veremos En próximos vídeos Adiós